Sin duda alguna, esto generó todo tipo de tumulto político, por así decirlo, el informe de Contraloría General de la República. La gran pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Salud no acciona legalmente? Bueno, ellos manifestaron, específicamente el ministro Mazzoleni, confirmó que ya hay una denuncia contra todo este proceso. La pregunta es, ¿por qué como cabeza del Ministerio de Salud no hace lo mismo? ¿Cuál es la denuncia? Es esta. Recordemos de que anoche la diputada del Partido Patria Querida, que pertenece a la multibancada opositora también en Cámara Baja, que te va a dar lo siguiente, nueve diputados denunciamos en base a dictamen de Contraloría sobre contratación de insumos médicos y arroba a sus compañeros Sebastián García, Sebastián Villarejo, Katia González, Carlos Rejala, el señor Tito Ibarrola, Celso Kennedy, Celeste Amarilla y Norma Camacho. Y bueno, tenemos este documento que reza lo siguiente. Señor agente fiscal, las adquisiciones realizadas por las compras de sección deben responder a los requerimientos específicos de la pandemia. No es una excusa para el no cumplimiento de los requerimientos. La firma del contrato se dio en fecha de 3 de abril y al 21 de mayo se sigue discutiendo sobre los insumos entregados muchísimo después que se haya emitido la orden de compra. Lo que este documento prácticamente era en base a ayer. Ayer no teníamos la noticia de la rescisión total, pero evidentemente esta causa tendría que quedar, queda ahora en manos del Ministerio Público y se tiene que abrir un sinfín de investigaciones. Pero para más detalles estamos en contacto justamente con la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, anoche teníamos la noticia de esta denuncia que plantean ustedes como legisladores, la multibancada. Y hoy con el anuncio del ministro Mazoleni con respecto a la rescisión total, ¿esto continúa o cambia de repente el panorama? No, no cambia ningún panorama, continúa. O sea, la denuncia de sobrehechos ya que ya se produjeron, la rescisión es una decisión de la autoridad administrativa que está en su potestad de hacerlo, pero acá debe continuar la investigación administrativa y la investigación penal. Eso no cambia. Con respecto, mucha gente se pregunta por qué el ministro como cabeza, él también no se suma con respecto a las denuncias, sino que deja esto en manos de la denuncia ya pautada. ¿Usted no le llama poderosamente la atención también eso? Bueno, realmente no sabría decirte cuál es la política en ese sentido del ministro. Nosotros ayer, el grupo de diputados, tuvimos acceso al dictamen de Contraloría y decidimos hacer la denuncia, ¿verdad?, por nuestro lado. Pero me dijeron que ya dispuso el sumario administrativo de todos los funcionarios involucrados. Eso tiene que tener un final, tiene que cambiar todo su equipo, no puede seguir con el mismo equipo que es sindicado de haber cometido graves irregularidades por la Contraloría General de la República y continuar los procesos. Eso es lo que debería ser, me parece. Diego, Daisy. Dando a la diputada. Diputada Daisy y Diego le saludan también desde el otro estudio. ¿Se puede tomar como una victoria el anuncio del ministro de Salud o igual le genera dudas esto que Mazzolini decía de rescindir totalmente el contrato con las dos empresas privadas? Realmente acá yo no puedo decir que haya una victoria de nadie porque acá estamos perdiendo tiempo que es irrecuperable, ¿verdad? Yo creo que hay que ver procesos inmediatamente que nos permitan tener esos insumos para nuestro personal de blanco, que eso es lo más importante y que las investigaciones sigan su curso por cada lado. O sea, si él considera que era correcto rescindir totalmente el contrato, bueno, es una decisión de él. Lo que pasa es que vino una primera carga que fue rechazada por no contar con todos los requerimientos. Viene una segunda carga que de vuelta tiene problemas con algunos de los insumos y me imagino que esas circunstancias más todas las observaciones que hizo contra el Oriable le van a tomar la decisión. Pero yo te digo, esto lo estoy diciendo con mucha preocupación, sobre todo sin perder el foco de lo más importante, que es que nuestros personales se sientan seguros y en condiciones como para afrontar esta pandemia si es que llega el pico que se dice que llegará en algún momento. Ojalá nunca llegue, ¿verdad? Pero hay que estar preparados. Diputada, ¿hasta dónde no paran teniendo en cuenta que ya tienen ganada el primer juego, diríamos, la primera batalla? Porque convengamos que todo esto, esta denuncia empieza tras publicaciones periodísticas de varios medios, de hecho desde aquí, y también ustedes como promotores, este grupo de diputados principalmente. Nosotros estamos atentos, somos un grupo que siempre están en contacto, atentos a los hechos que van ocurriendo, y bueno, es parte de nuestro rol como legisladores, es el control de derechos de esos con la Constitución. Aparte de legislar, como siempre yo dije, aparte de legislar, uno de los roles para mí incluso más importante es este de control, de cómo se usan los recursos públicos, de qué se hace, entonces equilibrar la balanza entre lo que hacen las autoridades que tienen administración de recursos públicos y el legislativo controla de alguna manera, ¿verdad? Vamos a continuar, somos un grupo que nos llevamos bien, que tenemos los mismos ideales y de acuerdo a cómo vayan surgiendo otros hechos, iremos, a cada uno nos llega una noticia de alguna determinada situación, entonces investigamos, vemos, analizamos y tratamos siempre de actuar en equipo. ¿Tienen retorno también de las otras denuncias que han tenido de todos modos su fruto con relación al presidente de la DINAC, a la presidenta de Petropar, para que esto no quede en la impunidad, diputada? El caso de DINAC, el primer caso denunciado, hay una persona que ya está imputada, con relación a lo de Petropar, nos han informado que se está esperando el pedido del informe de contraloría y bueno, el de insumos médicos, vimos que hace poco allanaron el lugar, que es parte de los procedimientos de fiscalía, porque yo comprendo perfectamente que fui parte del Ministerio Económico y las investigaciones de delitos económicos son más complejas y necesitan más elementos que a veces llevan un poco más de tiempo, pero creo que van por buen camino, confío en los agentes fiscales que tienen a su cargo y esperemos que esta causa también vaya por buen camino. Diputada, agradecemos su tiempo. Muy amable, hasta luego. Rocío Vallejo, diputada. Cerramos así también esta nota, Renna, tras lo que logran en estos primeros pasos cuando arrancan las denuncias. Así mismo también, otra cosa que solamente quería mostrarle estos puntos de lo que implica esta denuncia presentada en el Ministerio Público, solicitar a las autoridades del Ministerio de Salud la nómina de funcionarios que han participado en las diferentes etapas del llamado a evaluación, hecho que va a ser bastante importante, solicitar al Ministerio de Salud las actas de rechazo de los insumos entregados, también toda la documentación que habla del cumplimiento del pliego de bases y condiciones y también solicitar a la Contraloría General de la República una copia auténtica de la fiscalización puntual, realizada y llamar testificar a los auditores responsables. Son algunos puntos que más que nada también interesan a toda la ciudadanía. Y la gran pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo confiar en la siguiente licitación? porque aparentemente con esta anulación tendría que iniciar todo de nuevo. Pero también ¿quién a altas horas de la noche tuiteó Diego, Deysi y toda la grande, la audiencia del Grupo América? Sin duda alguna, Arnaldo Yusio, que en este momento está liderando la comisión contra Lora y tenemos, por ejemplo, ¿qué más dijo realmente? Bueno, esto justamente ayer era noticia antes de lo que anunciaba hoy el ministro Mazzolini. Según registro de aduana, las mascarillas KN95 llegaron de origen en tres casas, cajas mejor dicho, consignando distintos fabricantes y sin marca. No obstante, fueron entregadas al parque sanitario del Ministerio de Salud en una caja similar, pero con la marca HK. ¿Qué quiere decir? Que eran de, aparentemente, según este informe, eran de tres marcas distintas y lo que señala esto, que las agruparon todas en una caja. También hay otra observación. Los trajes de protección biológico no contaban con registro sanitario. También observamos que los paquetes y etiquetas de las que llegaron al aeropuerto diferían de los que fueron entregados en parque sanitario. Y hay las imágenes comparativas. Por ejemplo, los trajes de bioseguridad que vinieron de origen de China y los que fueron entregados en parque sanitario, como una especie de cambio. Luego, hacer distintas observaciones. Observación 3. Los protectores faciales fueron despachados y entregados al Ministerio sin marca, a pesar del contrato que los obligaba a hacerlo a la marca HK. Observación 4. La empresa incurrió en un incumplimiento del contrato al no entregar las camas y los protectores oculares comprometidos en el acuerdo ya previo a la finalización del presente informe. se avanzó en la rescisión parcial contractual por estos ítems. Bueno, hoy ya finalmente se pudo mencionar de que una rescisión total. También el último punto, en caso de no aclararse, estos puntos se deberían imponer las sanciones previstas y ejecutar las garantías pertinentes. Lo que finalmente ocurrió en la fecha de hoy. El Ministro de Salud, como ya anunciaron ustedes, informó que hay una rescisión total de contrato con estas empresas que, aparentemente, según los informes de esta comisión, no cumplían con los requisitos correspondientes. Con relación a lo que estás diciendo, Renato, ahora, después de este resumen realmente de 13 puntos donde la Contraloría da a conocer, había sido que IMEDIC y Eurotex tenían que haber mostrado, tenían que tener las muestras de todo lo que solicitaba el Ministerio de Salud y ese fue el horror, diríamos, ¿verdad? Al no tener esas muestras, pero de alguna manera se pasó de largo y por eso tenemos todos estos resultados de que trajeron insumos que no correspondían de acuerdo a la licitación. Tenemos una comunicación. Saludamos al doctor Andrés Casati, que es el representante legal en nuestro país de las dos firmas que ahora tiene este contrato ya anulado por parte del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Diego, Daisy y toda la prestigiosa audiencia. Gracias por atendernos, doctor. ¿Podría contarnos qué se viene a continuación? Porque habrá escuchado la extensa conferencia del Ministro de Salud que pone fin a este contrato con las empresas a las que representaba acá. ¿Qué se viene? Y bueno, mira, ya con tantas guías y venidas, manoseos, inclusive violación de la privacidad y la seguridad de la empresa, con los videos que fueron publicados ayer, el circuito cerrado de la misma, y en atención al interés general de que el personal de Blanco, en cuanto antes pueda tener los insumos hospitalarios que requieren para afrontar esta pandemia. La empresa se va a dar por terminado también el contrato. Vamos a devolver inmediatamente el anticipo y retirar la mercadería que obran los depósitos del Ministerio. Ahora, en relación a alguna eventual demanda que ustedes puedan hacer contra el Estado paraguayo. Y eso vamos a analizar en su momento. Ahora lo que urge es esto que estoy mencionando y para que pueda el personal de Blanco, en cuanto antes, contar con las provisiones requeridas para su seguridad. ¿De qué monto anticipo estamos hablando, abogado? 17.000 millones de guaraníes. Ya, y va a ser entregado en su totalidad. Inmediatamente. ¿Y qué? Cuando se dé por terminado el contrato. Sí. ¿Y la familia Ferreira qué dice al respecto? Esto, porque esto evidentemente les deja muy mal parados en el mercado, tanto nacional hasta puede ser internacional, siendo una empresa tan prestigiosa, abogado. Y sí, realmente es una pena el manoseo al cual ha sido sometida la empresa, la familia criminal manoseo que se dio en virtud a los intereses comerciales que obran en el mercado. No hay que desconocer que esta es una empresa que ha surgido con empresarios exitosos que vinieron de abajo y empezaron a competir con monstruos ya instalados por su grandeza, hablo de monstruos, ya instalados en el mercado y lo que ha acarreado la presencia de mis clientes ha sido la baja de precios, el sinceramiento de los precios de insumos y hospitalarios y medicamentos. Para darles un ejemplo, los Artán, el año pasado, una empresa se había adjudicado la pastilla a 1.320 guaraníes y este año, mi cliente, el ha adjudicado a 154 guaraníes la pastilla. Eso es por darle un ejemplo. Este abaratamiento y el deslizamiento de los precios ha significado en números, el año pasado a este año, un ahorro para el Estado paraguayo de 3.330 millones de guaraníes, lo cual evidentemente golpeó muy fuerte a los grandes proveedores los cuales prácticamente ellos fijaban los precios. Abogado, ¿por qué habla de manoseo si justamente se tuvo respuesta de dos referentes muy importantes que estamos hablando por un lado de la Comisión Vigilancia de Salud y después nada más y nada menos que de la Contraloría General de la República que tuvo este sustento en cuanto a documentos? ¿Por qué se habla de manoseo y de dónde viene ese manoseo de acuerdo a sus investigaciones? Aquí hay muchos intereses, como ya te habrás dado cuenta con los números que te manifesté, hay muchos intereses de varios sectores, los cuales son intereses económicos, obviamente. Aquí hay que centrarse en que esta es una importación privada para proveer al sector público. A esta importación privada accedieron a la zona primaria de la aduana personas que no tenían absolutamente nada que hacer, por más de que sean autoridades nacionales, estaban ahí presentes, controlando, poniendo peros a todos. Nosotros como empresa no nos hemos opuesto en ningún momento a los controles, pero aquí se ha avasallado todo tipo de reglas, todo tipo de institucionalidad. Y a esos manoseos me refiero, avasallando con todo. Uno porque ostenta un cargo público no tiene el derecho a avasallar instituciones, áreas restringidas. Es lo mismo que venga un parlamentario y entre a tu casa, a tu pieza. No tiene nada que hacer. Únicamente un juez con una orden judicial en el ejercicio de sus funciones y por algún motivo fundado podría haber entrado a la zona primaria de la aduana. Y bueno, nosotros no nos hemos opuesto ni hemos cuestionado en ningún momento de que se haya realizado tal acción. Doctor, le tenemos también a otro periodista en otro estudio para hacer una consulta. Renato, está el doctor Casati. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Solamente la siguiente pregunta. Se habla de repente mucho de las marcas y también lo que ayer tuiteaba el ministro Yusio y también el famoso etiquetado. Solamente para aclarar, ¿el etiquetado se realizó en Paraguay o viene de origen? El etiquetado se realizó en Paraguay puesto que por la premura del tiempo no se ha podido solicitar al fabricante que realice una etiqueta exclusiva para Paraguay. Por ende, se ha procedido de tal manera con autorización, obviamente, del dueño de la marca a los efectos de poder utilizar la misma. Esto se da en forma cotidiana con diversos productos a veces porque quieren probar el mercado a ver si tiene impacto comercial o no que se dan por lo general en los aires acondicionados en ciertos televisores, en los vinos, en enlatados, en diferentes productos los cuales se opta por razones prácticas de realizar el etiquetado en origen. Doctor, agradecemos el tiempo. Por supuesto, la próxima semana le daremos seguimiento a si terminan o no demandando al Estado paraguayo ante esta situación que se dio. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y buen fin de semana para todos. Andrés Casati, abogado de las dos firmas que finalmente terminan con este contrato que anunció Julio Mazzolini. Andrés Casati es un hombre de muchos años en el ejercicio del derecho, fue juez incluso un tiempo. Así que conocerá algunos resortes y más si terminan concretando una eventual denuncia contra el Estado paraguayo. Además de hablar de manoseos políticos empresariales. Es que sí, estamos hablando de 14, 15 millones de dólares de fondo acá y que él decía, bueno, van a tener que tomar todos los insumos que han sido rechazados y se retiran. Totalmente.